Si bien las motocicletas son un transporte alternativo, además muy económico, también tienen alta incidencia en los accidentes de tránsito que se registran diariamente en la ciudad. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Las quejas son constantes de los automovilistas quienes refieren de que deben esquivar continuamente a los motoristas que de repente aparecen de la nada. Por ejemplo, ayer que yo iba sobre la calle Martí, un joven se le atravesó otro carro, salió volado él y su esposa, y para mí son bastante imprudentes. Yo creo que van en su carril izquierdo, yo siento que deberían irse en su carril derecho, pero para mí sí hay mucha imprudencia y a través de eso ha habido mucho accidente. Hay unos que sí, la verdad, creen que andan libres en la calle, se le cruzan a uno por donde quiera, o le salen de imprevisto a uno. Entonces ahí es donde tiene que tener uno el cuidado suficiente para esquivarlos más que todo. Pero no crea que todos los motoristas son imprudentes. Hay quienes están conscientes de que una mala maniobra puede terminar con sus vidas. Yo creo que uno no es imprudente para manejar. Uno lo que trata es de pasar tranquilo. No, yo no creo que es imprudente, ¿por qué? ¿Cómo se calificaría usted como motorista? Yo tengo todas las precauciones de ley. Siempre ando con tranquilidad y siempre viendo que todo esté bien y peor, si está lloviendo ahorita, despacio y tranquilo. La verdad es que en 25 años de manejar, solo un accidente detenido. Las medidas de seguridad son básicas para todo motorista. Como primer punto, debe utilizar una chumpa que pueda protegerle al momento de derrapar. Además, el casco puede salvarnos la vida y es importante también ajustarlo, ya que al momento de una caída, este puede salir expulsado. Y por último, los guantes son fundamentales, ya que nos protegen de los rayos del sol, pero también nos ayudan a tener un mejor agarre en los mangos de nuestra motocicleta. Y ahora ya listo, me preparo para poder dar un paseo. Eso sí, siempre utilizando el carril derecho.